¿Cuánto podrá recibir de su tercer estímulo? Empieza el juicio político al expresidente Donald Trump. Bienvenidos a un nuevo video. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase y no olvide un darle me gusta a este video para que se pueda compartir. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como un consejo legal o financiero. Aquí lo último del tercer cheque de estímulo. Los demócratas de la Cámara hicieron público un nuevo proyecto de ley, uno más, en donde se adoptan límites utilizados en las rondas anteriores. Este plan fue redactado por el Comité de Medios y Arbitrajes de la Cámara de Representantes. Este será, nada más y nada menos, que el proyecto de reconciliación. Todos felices, todos contentos. Sobre este plan se está debatiendo el día de hoy. Por este motivo, se espera que este se pueda extender hasta el día viernes. Mantener estos límites es una gran victoria para el Partido Demócrata. Como lo dijo el senador John Manchin, este estímulo es una forma de ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Para las personas que perdieron sus trabajos, Manchin también agregó que ya es hora de amputar, cortar, cercenar a dónde va el dinero, ya que no desean que llegue a manos de los que no necesitan. Que llegue a usted, a sus manos, que es quien más necesita. ¿Qué opina usted de esto? Aunque en realidad, el cambio de elegibilidad está asustando a miles de familias. Ya que muchos aseguran que se sienten atacados. Ya que muchos de ellos contaban con ese pago, ahora sienten que no les llegará absolutamente nada. Quizás usted está en este nuevo escalafón de ingresos. Según este proyecto de estímulo, no se reducirán para los estadounidenses solteros que obtengan ingresos de hasta $75,000. Ni tampoco para los contribuyentes, jefes de familia, que ganan hasta $112,500. Y no existirá un cambio de igual manera para las parejas casadas con un ingreso combinado de $150,000. Entonces, para los solteros con ingreso bruto ajustado, que pasó con $75,000, su pago se iría eliminando hasta llegar a cero a los que ganan hasta $100,000. Es una eliminación paulatina, algo así. Para los que declaran como jefe de familia, cabeza de familia, el rango de eliminación sería $112,500 a $150,000. Y para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, el rango de eliminación está entre $150,000 y llega hasta $250,000 para eliminarse completamente. Esto, obviamente, dependería de su estado civil de presentación, cómo usted reclama sus impuestos, cómo usted declara la forma de ingreso en Estados Unidos. Un cambio importante es que este proyecto calificaría todos los dependientes para el pago adicional de $1,400. Eso es una gran noticia, independientemente de su edad. Es decir, si está la abuelita en mi declaración de impuestos, a la abuelita también le van a dar los $1,400. Esto está creando confusión porque muchas personas ya no saben cuánto van a recibir o si calificarán. Por esto, aquí le presentamos una tabla para que usted pueda saber cuánto recibirá. Podemos mirar la tabla a continuación. Estas imágenes le van a ayudar para saber cuánto usted va a recibir. En otras noticias, el segundo juicio político para el expresidente Donald Trump empezó el día de ayer. La Cámara acusó a Donald Trump de encabezar el motín, la manifestación a la que expresó que había sufrido un robo en las elecciones electorales, incentivando a cientos, a miles de seguidores a marchar a la entrada del Capitolio donde los legisladores estaban votando para confirmar la victoria de Biden. Este juicio, a partir de hoy, cada parte tendrá hasta 16 horas para presentar su caso a los 100 senadores, los cuales votarán. Si condenan o no a Trump por el cargo de incitar a motín mortal el 6 de enero en el Capitolio. Un abogado de Trump empezó la sesión argumentando que este acto es contra la constitucionalidad. El equipo legal del expresidente se mantiene en su argumento que es inconstitucional que el Senado continúe con un juicio político para condenar a Donald Trump. Por su parte, la Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa, Jane Psaki, comentó que la administración de Biden no comentará nada sobre el juicio político. Pasaki expresó que el enfoque del presidente es trabajar y poner a la pandemia bajo control. Así es que usted, ¿qué opina? ¿Qué piensa de esto? ¿Está en favor o en contra del juicio del expresidente? Durante el primer día del juicio, Jaime Raskin, demócrata de Maryland, el principal activista del juicio político de la Cámara, contó entre lágrimas su desgarradora historia, en donde contó la tragedia que pasó un día antes del ataque. Raskin comentó que enterró a su hijo de 25 años el 5 de enero y que su familia estaba destrozada, pero que él les había dicho el 6 de enero que debía ir a trabajar porque se realizará el conteo de votos electorales y que era su deber constitucional. Para él, pasar un día tan angustiosamente después del entierro de su hijo fue fatal, ya que su familia veía con horror lo que estaba sucediendo en el Capitolio, mientras él se escondía con sus demás colegas. Después de esto, su hija menor le había dicho que no volviera al Capitolio y él le respondió que le prometía que su próxima visita al Capitolio sería diferente. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Es necesario el juicio político? Tanto dinero que se gasta también en eso, tantas sesiones, en lugar de acelerar las discusiones para que usted reciba ese estímulo. Deme un me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta con sus amigos. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.